Tengo para ti Un hilo de canción con el que cosí Este corazón que tanto espera Y desespera Solo por verte llegar Tengo para ti Lo que me quedó Lo que recogí Para arremendarme la existencia Luego de aquella Última entrega fatal No tengo tanto Como tú quizás esperes Pero me sobra corazón Y aún conservo El don de amar Si mal no recuerdo Y un Dios que de mi angustia Hizo un cielo Por si pierdo la paciencia Si en un desvelo Y no llegas tú Creo que me queda Una ilusión guardada Aunque no quiera Y aún te he de extrañar De tal manera Que si tuviera más Yo más te diera Pero tengo tan solo Para ofrecer Mi vida entera Y aquí me tienes Hernán López Vaya que sueño Además de mí Tengo un par de sueños Que he guardado aquí Que me multiplican La paciencia Y me consuela Si me ahoga la soledad No, no tengo tanto Como tú quizás esperes Pero me sobra corazón Y aún conservo El don de amar Si mal no recuerdo Y un Dios que de mi angustia Hizo un cielo Por si pierdo la paciencia En un desveguelo Y no llegas tú Creo que es el momento De asumir la realidad Vestigios en las flores Anuncian que jamás Regresarás Creo que me queda Una ilusión guardada Aunque no quiera Y aún te he de extrañar De tal manera Que si tuviera más Yo más te diera Pero tengo tan solo Para ofrecer Mi vida entera No te he de extrañar Mi vida entera No te he de extrañar No te he de extrañar Gracias por ver el video.